Se trata de una capacitación de robótica en el marco de un proyecto del COFESID donde participa también el Ministerio de Educación y conjuntamente con nuestro Ministerio estamos articulando para que a través de unos kits que se adquieren con este proyecto y con la capacitación financiada desde la contraparte podamos tener acá los capacitadores de la empresa Robot Group que están dando clases el día de hoy a partir de las 9 de la mañana lunes 25 de octubre y por el día de mañana acá en Río Grande luego estarán el miércoles en Toluín y el jueves y viernes haciendo lo propio en la ciudad de Ushuaia así que es una capacitación de toda la semana en una primera etapa de este proyecto de robótica La idea es formar formadores o sea, está dirigida a docentes, a especialistas a gente articuladora en estos temas de robótica particularmente por ejemplo acá en el CEN35 hay una especialidad en ese tema y la idea es justamente abrir el juego en el buen sentido para despertar inclusive las inquietudes las vocaciones en los estudiantes luego de que estos capacitados puedan transferir este conocimiento hacia los estudiantes ¿Cuál es la importancia que tiene este tipo de conocimientos hoy en la escuela? Bueno, pensemos que nosotros vivimos en un mundo donde las cosas están en tanto las vemos este medio por el que les estoy hablando son todos medios tecnológicos la robótica es un instrumento que tenemos como para adaptarnos a distinto tipo de cuestiones que tienen que ver con aplicaciones yo pienso, vengo de Ushuaia en mi auto y ese auto tiene un montón de aplicaciones técnicas, ingenieriles y algunas que están robotizadas o automatizadas bueno, todo ese tipo de conceptos son parte de lo que en la educación formal hoy tiene que estar incorporado es lo mismo que hace 100 años eran otros aspectos en este momento se trata precisamente de lo que estamos viviendo el contexto en el que nos movemos recibimos y contentos de recibir, de contener y dar capacitación a docentes sobre esto como muy bien lo describió una tecnología que ya es cotidiana la robótica, la automatización es parte de la tecnología que nos rodea el CEN 35 como parte del sistema educativo y con amplia combinación con el sistema socioproductivo hemos empezado a trabajar en equipo hemos trabajado con los equipos del Ministerio de Ciencia con el Ministerio de Educación y a ver, quiero serles sinceros estamos contentos que estemos como resultado esta capacitación gracias por ver, quiero sermos en el próximo video vamos a terminar